El buen punto que fue medio al pasar, que de pronto uno escucha la crítica cuando uno ve a los médicos en televisión, en el colegio médico, y dice, güey, ¿a qué hora trabajan estos señores? Dicen algunas personas. Usted acaba de decir que usted sigue trabajando en el hospital, no es que dejen de trabajar. Toda nuestra mesa directiva en general trabaja. Algunos media jornada, otros 33 horas, pero nosotros tenemos sí un horario destinado para el trabajo gremial, así que nos sacamos solo la vuelta y en general hemos intentado también que la dirigencia tiene que estar en los hospitales para saber lo que está pasando realmente. Vacunación. Volvamos al tema de vacunación a propósito del COVID. Le aplaudo a usted el cómo el Estado chileno, digo el Estado chileno, ha hecho todo este proceso de vacunación que ha sido distinguido a nivel internacional y dentro de ese rol del Estado, del proceso de vacunación, el rol que ha tenido el gobierno en conseguirse estas dosis. Sí, sin duda. Ha sido un proceso muy acertado y creo que lo más difícil, porque nosotros ya tenemos un sistema sanitario de atención primaria, robusto, que está distribuido a lo largo del país, que tiene experiencia. El año pasado se pusieron 8 millones de dosis de influenza en un breve plazo. Tenemos un registro nacional de inmunización. El gran tema era cómo teníamos vacunas. Y ahí creo que fue súper importante el rol de las comunidades científicas, porque en Chile hay cuatro estudios que están rondando, y entre eso salir del marco más occidental de los proveedores de vacunas. Claro. Porque si nosotros hubiéramos hecho convenios solo con Pfizer, tendríamos 700.000 dosis en Chile. Y la apertura que hace particularmente el Grupo de la Católica, vinculando a Sinovac y la apertura que hace el gobierno, la CPC y otros, en realmente apostar a esta propuesta china, nos permite hoy día tener más de 8 o 9 millones de dosis de vacunas, que si no, no las tendríamos disponibles. Así que creo que ahí fue una estrategia acertada. Y no se quedaron solo ahí, entraron a las estrategias colaborativas. Y hoy día están viendo también nuevos acuerdos con CanSino, con Gamaleya, que es Sputnik. Y creo que eso ha sido muy acertado. No quedarse solamente en la caja más occidental, porque quizá otra administración hubiera apostado a estos macropaíses que finalmente, a la hora de los que hubo, decidieron quedarse ellos con las vacunas. Claro. El gobierno es Chile, más que el gobierno es Chile. Ha enviado 20.000 dosis de vacunas a Ecuador y otras 20.000 a Paraguay para ayudar al proceso de vacunación al personal de salud. Esto también ha sido criticado por algunos sectores. ¿Qué le parece a usted este gesto de Chile ante estos países hermanos? Yo creo que hay que entender que si pasa, por ejemplo, el escenario que estamos viendo en Brasil, en donde hay una pandemia desatada, es muy probable que ahí vuelva a aparecer una variante y vamos a volver una pandemia nuevamente como país. Hay que entender que estamos demasiado interconectados. Y en eso valoro que Chile esté en las estrategias colaborativas con COVAX. Y creo que esta donación nos debería hacer sentir orgullosos como país, entendiendo que ellos, estos países, ni siquiera han logrado vacunar a su personal de salud. Además, es un número que no está postergando un porcentaje importante de la población. Son 40.000 dosis de vacuna, de los casi 10 millones que ya tiene Chile disponible para los ciudadanos chilenos. Pero me hubiera encantado que Chile hubiera sido pionero en organizar esta misma estrategia que motivó para la compra de vacunas dentro de la estrategia latinoamericana. Pero ¿qué pasó al inicio de la pandemia? Los países latinoamericanos peleaban de quién tenía más fallecidos que el de al lado. Si seguimos así, como región latinoamericana, sin duda no vamos a tener muy buenos resultados. Y ojalá esta misma pandemia sea un llamado de atención a estrategias mucho más colaborativas. Fue bien vergonzoso en ese momento. Yo recuerdo los programas argentinos, donde salió el presidente Fernández, y acá en Chile lo propio, incluso con llamados a los embajadores, por decir, no, no es verdad, nosotros sí. A nosotros nos llamaban los medios argentinos, obviamente no entramos en esa polémica, pero muy en esa cosa chica, que pequeñe en realidad. Cuando se habla de un proceso de vacunación exitoso como el que hemos tenido hasta ahora acá en nuestro país, celebrado a nivel internacional, hoy día Chile es el que más vacuna ha administrado en el mundo, y uno dice, claro, esto tiene que ver efectivamente con el gobierno que apostó con abrirse a Sinovac y todo lo demás, pero con un tinglado, con un armado que es desde hace años de la salud pública en Chile. O sea, tenemos una memoria para las vacunas y sabemos dónde hay que ir y el sistema. ¿Se refería a eso a lo mejor el ministro Mañuelich cuando decía que era el mejor sistema de salud del mundo, a que tenemos esa capacidad instalada y esa voluntad del personal de salud? No, no lo puedo interpretar, pero yo tengo la sensación que él se refiere a los macroindicadores. En macroindicadores, mortalidad infantil, mortalidad materna, expectativa de vida, Chile tiene muy buenos indicadores gastando muy poca plata. De hecho, tenemos expectativas de vida muy similares a los países de la OCDE y en resultados como desnutrición infantil, esas enfermedades que se resolvieron gracias a una estrategia de salud pública de la época de oro de Chile, que justamente estos personajes que yo te mencionaba, que desde la izquierda y la derecha, Cruzcoque, Allende, Alessandri y otros, pensaban en un sistema sanitario, iban a enfrentar el hambre que se vivía, estrategias como la gota de leche, donde se estaba pensando cómo evitábamos que se murieran nuestros compatriotas, como comunidad médica, creando un sistema nacional de salud, que hoy día podríamos homologar a lo que es el sistema nacional inglés, que casi parten en el mismo época. Me imagino que el ex ministro se refería a que somos eficientes en torno a eso. Pero es una frase que queda tan destemplada cuando las personas ingresan al sistema, cuando esperan la lista de espera, cuando se mueren esperando, los llaman después de tener esos resultados, cuando se encuentran con las burocracias cotidianas. Y creo que ahí queda como una de las frases muy alejadas de la realidad, quizá las frases que de cara al estallido social nosotros recordamos también con mucha molestia, que es esto de desconectarse de lo que le pasa a los ciudadanos y ciudadanas cotidianos. ¿Con quién es más fácil lidiar así en lo cotidiano, más allá de la imagen que vemos todos los noticieros? Cuando hay que hablar ahí en el pasillo, oiga ministro, ¿con Mañalich o con el ministro París? Bueno, yo le tengo harto respeto intelectual al ministro Mañalich, pero creo que en forma se cae de todas maneras. Y hay que lograr moverse, sobre todo en este escenario de pandemia, y ahí creo que se equivocó. Pero con el ministro París yo trabajé tres años, fui presidenta de Santiago, cuando él era presidente nacional, así que también le tengo harto cariño, pero se me ha puesto medio chúcar últimamente. A veces sale como peleando con el colegio, a veces yo entiendo que el cargo asume otras responsabilidades. La presión, me imagino que no es nada fácil. Pero espero que él también recuerde este rol sanitario, y hoy día, que me imagino no tiene que ser fácil ser un ministro de este gobierno, él pueda también acercarse a su colegio médico para impulsar las reformas sanitarias, porque creemos que ese mensaje, lo que hoy día le pusimos la declaración al país, es quizá el mensaje que tenemos la percepción, puede volver a hacer sentido a la ciudadanía. Si tenemos una desafección con la ciudadanía, enfrentar la pandemia 2021 va a ser mucho más duro que enfrentar la pandemia el año pasado.